¡Suscríbete al canal! Para ver quién levanta esa copa de la primera mayor del año dotero de este 2018, la SL1 Katowice. Yo soy Lucas Gómez Neka y me acompaña a Tainim La Furia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes Neka, buenas tardes a todos. Y bueno, aquí seguimos con esta SL1 Katowice y con muchísimas ganas de acabar con este último BO1 de esta fase de grupos y estos enfrentamientos de apertura. Que bueno, sorpresas, sorpresas, no estamos teniendo del todo, ¿no? Porque los equipos fuertes pues ya hemos visto como en el grupo A Team Liquid y Team Secret, o sea Team Liquid, perdona, y Virtua han hecho los deberes y ya han pasado a esta siguiente ronda. Y luego pues en este grupo B tenemos a Secret, en esta ocasión sí, y ahora faltaría ver, bueno, LGD también, que hemos visto muy fuertes, ¿no? Cuidado contra... Finalistas de la... Ya lo comentábamos, ¿eh? Cuidado también con este equipo chino. Y ahora nos faltaría saber, pues bueno, este enfrentamiento que tenemos por delante, que tanto nos reímos, pero luego lo sufrimos. A ver... Porque el Navi, Fanatic, pues bueno, ya sabemos que son dos equipos que la pueden liar bastante. Sí, a ver, empezamos la mañana con ese OGB Gaming, que ha sido el partido hasta ahora más largo de toda la jornada. Sí, casi una horita, sí. Y bueno, pues a ver, para hacer un poquito el repaso de lo que ha ido aconteciendo, que no habéis visto, y sobre todo desde la parte del grupo E, que Team Secret, pues le ganaba a Infamous, por desgracia para nuestros compañeros a otro lado. Pero le ha costado un poquito, ¿eh? Porque ha sido una partida de unos cuarenta minutos, efectivamente. Cuarenta y un minutos, cincuenta y ocho, no está nada mal. Hemos visto alguna cosa... O sea, a mí es que claro, ya sabéis que tengo cierta debilidad por Secret, porque por Papi siempre, pues es un poquito santo de mi devoción, por muchos más. Y por otros que rompa, o cosas que se suponga que no pague a sus compañeros, que eso yo también habría que verlo, porque TNV me creo lo que me creo. Pero ha piqueado un Rhythkin Support, un Rhythkin Support, y Ace ha ido con la Will de Oliver. No sé si os acordáis, en la S1 Genting, el jugador de Penta y Sport, si no me equivoco, se hacía a Will un poquito rara con Lifestyle League, que era Radiance y el Blaston Solar. El Blaston Solar, sí. Pues lo han hecho, pues lo han hecho. Así que yo, bueno, pues a mí estas cosas me motivan. Y que se haya visto ya el Rhythkin. El primer día de Support, lo hemos comentado, que no venga también el alquimista. Sí, justo. Alquimista no me alquimistes. Porque igual viene y hace mucho daño, y con las runas ahora que te dan más horito, así un poquito para todos, que no pueda aparecer. Es un pick que se están reservando un poco, ¿no? Yo me temo. Igual que el Rubik de Artisi. Yo creo que en algún momento, si no se va muy pronto, lo veremos. Sí, porque Rubik en todas estas partidas, creo que en lo que llevamos, que van a ser un total de ocho enfrentamientos a B1, me parece que solo ha salido en un par de partidas este Rubik. Entonces, yo creo que algo están tramando, ¿eh? Estamos viendo mucho Disruptor, mucho Witch Doctor, alguna Naga, y Sankings, que también se jugaron muchísimo en el... ¿Hemos visto solo dos Rubik's? Sí, solo dos. ¿Seguro? Solo dos, sí. Bueno, pues tenemos aquí, ahora las cosas que yo simplemente quería comentar, el tema de Evil Genesis y de nuestro amigo Sumel, al que tanto amor profesamos desde aquí, que ha cancelado el epicentro. Yo he sido yo el que se lo ha dicho. Yo he venido aquí y rápidamente he bajado y les he hablado al micro. Ah, le has hecho así. Exactamente, como Nelson de los Simpsons. Pues efectivamente, porque a mí, bueno, pues esa personalidad que tiene, como juega es brutal, me encanta como juega, pero luego como persona deja mucho que desear. Bueno, ya lo decía yo un poquito en ese ranking de la SL1 Katowice, que si queréis lo podéis leer. Yo justamente dejé uno de los problemas que les veo, es el problema de Egos en ese equipo, sobre todo el de un jugador, como es Sumel. Pero bueno, centrándonos en Navi, cosas que comentar. Lo primero es el gran Lil que viene y se pone el pelo a lo Navi. Es que hasta el pelo se lo ha tintado para la ocasión de color amarillo, pero no de un color amarillo como estamos acostumbrados a ver los tintes. Rubio, no, 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 blanco, no, no, no. Es amarillo Navi. Es Navi. Es amarillo Navi. Amarillo Navi. Es que se me ha dicho el, ¿cómo se llama? Los tonos de color, creo que es el, joder, Pantene creo que se llama, pero Pantene parece que sea Pantene Pro V. Sí, pero es, es, es. Sí, es la gama, ¿no? En como. Sí, Pantene de color, sí, el color de, yo creo que sí. Pero bueno, aquí me sale lo de. Te sale ahí el Pantene Pro V, pero bueno. Bueno, pues ese primer cambio, o sea, esa primera cosa que queríamos comentar es la incorporación de Lille porque, bueno, pues hicieron cambios en Virtus.pro. Realmente la historia es que Virtus.pro. Pantene, Pantene. El Pantene. Muy bien. Aquí sale el color Pantene que yo solo me lo sabía de la fotografía y demás. Pues ha elegido el de Navi, pero bueno, esto es tontería que al final me despisto. No, realmente iba a comentar cómo fue el cambio. Virtus.pro pues llevaba echándole el ojo a Roger desde hace unos tres años aproximadamente. Creo que había comentado Kratos, es un jugador que lo tenían en el punto de mira, sabían que era bueno. Y ahora al verlo en Navi, pues más todavía. Se pusieron en contacto con el CEO de Navi, le dijeron que querían a este jugador. Lógicamente el jugador encantado de irse a Virtus.pro, con lo cual decidieron no retenerlo contra su voluntad. Pero lo que sí que decidieron añadir al trato es añadir a Lille. Entonces Lille se ha venido a Navi y Roger está en Virtus.pro. La pena de este Navi, que yo creo que con Lille ganaba muchísimo, aparte de esos 900 puntos para la tabla de clasificación, pasando de la posición 10 a la quinta. La pena es que Soneiko, que es un pedazo de support, lo han perdido también. Se les ha marchado y entra... Pero se les ha ido a nadie. O sea, quiero decirte, no ha sido... No, es como que se ha tomado un periodo de descanso. Sí, ¿no? No se ha ido a ningún equipo ni nada. Simplemente, pues, no sé, tendrá a lo mejor... Dinero y no quiere trabajar. Por ejemplo. ¿Sabes? Esas cosas que pasan. Y entonces tienen a Lebron Dota, que no es lo mismo. Bueno, es el momento de Lebron. A ver, para demostrar. Demostrar, pues bueno, igual las críticas aquí que le estamos dando, lo que pasa es que... No, críticas no, es desconocimiento. Bueno, sí, porque no le hemos visto... Una persona no comparada con Soneiko sí que tiene algo más de bagaje. De bagaje, experiencia, sí. Efectivamente, algo más de rodaje y entonces en ese sentido Lebron nos falta por demostrar un poquito. Pero bueno... Yo creo que les falta rodar un poco a este Navi porque en la DAC, que fue en los clasificatorios hace poquito, en CIS, les ganaba primero Spirit, que los acababa mandando a Lower y luego me parece que fue Effect el que les ganaba en esa final. Con lo cual... O sea, no se han clasificado para el Vicente. No, o sea, es el DAC. La Dota 2 hacia el Champions League, que primero va el PGL Major y después el siguiente... Major a estos es el de la DAC. El de la DAC. O sea, que a la DAC ya no van a ir. No. Seguro. Va Effect. Madre mía. Pues bueno, a ver cómo acaban carburando, a ver cómo acaban... También yo querría saber, no me lo pone aquí, quién es el capitán. O sea, quién está drafteando ahora mismo. El capitán Lil. Está Lil drafteando y demás, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que ha tenido un buen profesor solo en Virtus Pro, a ver si ha conseguido... Que también, bueno, las malas lenguas, ¿no? Dicen que era realmente con No One y con Ramses con el que no se llevaba muy bien. A mí me han roto el corazón, sinceramente. Lógicamente, te entiendo, te entiendo. Roger me gusta, porque lo que vi en Navi en la pasada SL me gustó mucho. Creo que es un buen jugador y en un equipo como Virtus Pro puede tener muy buena proyección. Además es un jugador ucraniano, ¿no? Creo recordar también. Entonces ya tenemos casi el... No, ucraniano... No, ucraniano es Lil. Es ruso, exacto. Es ruso. Entonces ya casi tenemos un Virtus Pro ruso. Menos No One. Menos No One. Y el alstice que está de coach. Exacto. Era Lil el que era ucraniano, el que es ucraniano. Sí. Entonces yo creo que puede tener muy buena proyección. Pero a mí, sinceramente, mi equipo favorito por todos y cada uno de los jugadores... Era Virtus Pro. Claro, era Virtus Pro. Bueno, pero ahora tenemos un Navi. Un Navi al que siempre hablamos de él, que tenemos ese huequecito en nuestro corazón. En fin, bueno, lo de Navi es Black, Navi no acaba de volver nunca, pero me refiero que siempre tiene ahí ese huequecito en nuestro corazón, ¿no? Con Dendy a la cabeza en el sentido de gran figura, pero que bueno, que con los que se ha ido rodeando, pues a ver qué tal acaba funcionando. Lil es un jugadorazo, falta por demostrar LeBron. Y bueno, en el partido que nos atañe ahora mismo, pues se enfrenta a todo un fanático. Antes te reías un poquito, hablábamos de que hemos empezado con el partido más largo de la jornada y puede ser que este último B1 también sea el partido más largo del día de hoy, porque delante de un fanático, delante del equipo este, vamos a llamarle del sudeste asiático, pero sabemos que cada uno es de un lugar y solo hay tres realmente del sudeste asiático, o dos, bueno, si contamos al Koach, porque digamos que el Universo americano, Eternal Envy canadiense y el sueco de Paira y Dai, pues bueno. Buena variedad tiene. Buena variedad. Lo que es bueno que te quería comentar es que sí, Fanatic no estén acostumbrados a partidas larguísimas, porque bueno, pues es un equipo que hace buenas jugadas, pero luego en la siguiente toma de decisión. Puede hacer las malas. Puede hacer las malas, es un poco una de calle y una de arena. Y lo bueno es que no estamos ante un equipo chino, porque los equipos chinos pues también hay en ocasiones que se lo toman con calma y demás. Yo ya no sé qué decirte. Depende, ¿no? Yo creo que depende de partidas concretas, depende de draft concretos y depende de momentos concretos. A ver, es verdad que defienden tanto las torres que puede ser que ralentizan más que los europeos que intentan hacer spikus. Es que fue contra Vichy Gaming en la pasada, es el E1, la superlarga de 91 minutos. Claro. Entonces pues yo te decía, bueno, pues igual no es chino, es Navi y bueno, pues ya veremos lo que pasa. Es que Natus Vincere tiene como coach a Havox. Bueno. Entonces claro, puede darse una partida, a ver, va a ser entretenida, estoy convencido de ello. Van a haber kills a muerte. Va a ser una partida muy animada, vamos, 100%. El problema luego viene con que yo creo que estos dos equipos hoy por hoy no tienen muy claro cómo cerrar y puede ser un lío importante. A ver qué tal sale la partidita, porque sinceramente podemos irnos a una de las partidas más largas del día de hoy. Por delante aún nos quedan dos partidas, dos o tres. O una de las más cortas. Es que no se sabe nunca. Es que no lo acabo de ver. Es que siempre hacemos predicciones, pero bueno, vamos a predecir que va a ser larga y igual así nos sorprende. Y luego acaba yéndose a lo contrario. A lo contrario. Pero bueno, yo lo que sí que veo, por ejemplo, en Fanatic, que están usando mucho este Rubik y bueno. Muy de moda. Muy de moda, que ya comentamos que un 70 y pico por ciento de winrate en la anterior SL. En la Genting. En la Genting. Y lo está jugando mucho Fanatic. También está ese Tini por ahí, el Terror, el Elder Titan. Por cierto, en una de las partidas hemos visto ese martillo. ¿En otra más? Sí, sí, sí. ¿En cuál? A ver, la Nyx es la primera que hemos visto del martillo en The Hammer. Sí, ha habido en otra que lo hemos visto. Lo tenía por aquí apuntado, pero bueno. Yo, me apetece, ¿no? Ver, a ver si pasa esa fase de draft un Elder Titan o... Creo que por ahora no la ha pasado aún. No, ¿verdad? No. Elder Titan no lo quieren dejar. ¿En qué personaje han jugado? Me parece que era... No sé si eres en esa Nyx que tú comentabas o en otra. Pero sí que lo he visto. Habríamos visto uno que lo hemos casteado nosotros. Y era la Nyx. La Nyx de Vichy Gaming. No, pues luego ha sido en otra partida porque yo estaba desde fuera. A ver, han habido tres Nagas. Tres Nagas... Bueno, la Naga y Disruptor siguen ahí, ¿no? Naga, Chen, Disruptor, los tres, aunque el que más es el Dragon Knight. No sé si habéis visto alguna cosa rara. Dragon Knight. No, o con la Naga. En algún partido que la Naga haya sido. A ver, voy a mirar un poquito aquí rápidamente. Y es uno que no hemos casteado, ¿no? Es uno que... Bueno, yo estaba creo que viéndolo en... ¿A ver si es Virtus.pro? Yo estaba viéndolo desde fuera. Mira, Virtus.pro, la Naga de Roger. La Naga. Sí. Es que a ver... Digo, yo sabía que estaba desde fuera y lo estaba viendo. Lo que pasa es que la memoria de pez... Bueno, hemos... No, porque a ver, estás ahí tomando apuntes de todos los tips. Al final yo creo que mezclo todo. Se va mezclando y es el primer día. Imagínate luego cuando iremos al sexto. Es verdad. La Naga de Roger. Pues era la... Lo dijimos al principio de todo que ese martillo iba muy bien con el de Titan, iba muy bien con la Naga. Encima la Naga ahora mismo que está tan metida en el meta. Y que con la Vayne, por ejemplo, también es factible que lo veamos. Con la NIG, que también lo hemos visto. Yo se lo he llegado a ver hasta en partidas públicas. Bueno, en Invoker también, pero hasta en partidas públicas. A Japs llevando un Shadow Demon. Bueno, es que Shadow Demon también con el Disruption. Dices, lo daimeo bien y le meto un stun ahí. Sí, sí, sí. Me vi casi la partida entera por eso. Porque quería ver cómo lo jugaba y qué hacía. Porque hice un artículo sobre el Memehammer, el martillo este de Meteor. Y bueno, pues uno de ellos era... Cuidado que está drasteando Dendy. Uy, uy. Está drasteando Dendy porque... O sea, Lil está ahí de pie. Mira cómo se ríe. Es que es más troll. A ver, es un trollazo. La verdad es que eso es algo que lo hace entrañable. Sí, además... Mira a Eternal in V también, qué entrañable ahí. Ay, qué buena gente que es. A mí al final me acaba dando penilla. Ya. Sinceramente. Sí, todos los memes que tiene el pobre hombre. Claro. Y ahora te están enfocando y tú bostezas ahí. Como un campeón. Sí. Pues me extraña, ¿no? Que esté... Que esté Dendy drafteando. ¿Estás seguro? Sí, porque están todos alrededor y están mirando su pantalla. Yo creo que no es la primera vez. Creo que ya lo ha hecho más de una vez. La ha troleado a Lil y le ha quitado el capitán o cómo. Porque se trolean mucho. Yo es que sigo a Lil en Instagram y es muy instagramer. Y hace un montón de stories y un montón de vídeos y demás. Y la verdad que se trolean bastante. Y pone bidietes ahí donde sale Roger, sale Dendy. A Roger no. O sea, Roger no, perdón. Dendy y General. Madre mía. Mídalo. ¿Y lleva una botellita o no? Digo, porque este hombre... Agua... No es por nada, pero los equipos de CIS tienen como otro rollo, ¿no? Parece que estén de jajas. Bastante más. Sí, sí, sí. No sé hasta qué punto parecen concentrados. Aunque bueno, mira a Univest también está pasándoselo bien. Pues bueno, de este enfrentamiento no tenemos muchos datos. Porque hay que recordar que son dos equipos prácticamente recién creados. Este nuevo año dotero. Y más en el caso de Navi, que encima han entrado dos nuevos jugadores. Con lo cual no hay datos fehacientes de enfrentamientos. Es decir, creo que tengo por ahí, de Join Dota, que Navi le ha ganado las tres últimas veces que se han enfrentado. Pero hay dos datos de ellos que son de 2016. Claro. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. O sea, que no eran los mismos ni parecidos. La última que ha sido en la Dream League, que fue en diciembre. Ahí realmente tampoco tenemos ni el cambio de Universe ni el cambio de Lille. Con lo cual, pues bueno, tampoco nos sirve demasiado. No, no nos sirve demasiado. El tema es comprar un poquito los picks o lo que prefieren estos dos equipos. El Rubik está por parte de Fnatic. El Shadow Shaman, por parte de Natus Vicere. Para picks de medio, la verdad es que Shadow Finn es bastante deseado para Dendy. Para Dendy. Lo llevó muchísimo. O sea, en bastantes partidas en la SL1. Un poco de encabezonamiento, ¿no? También con este pick para Dendy, que tampoco... Fue un poco una de cal y una de arena, ¿no? Este pick, porque vimos builds mágicas que sí que funcionaban. O sea, que no funcionaban. Normalmente no funcionaban. Y luego vimos... Sí, es que me equivoco al decirlo. Y luego físicas que sí que funcionaron más. Bueno, alguna hubo. Creo que no fue ni tan mal. Parece que se está... Creo que han tenido algún tipo de problema, porque ni siquiera me cargan en Dota TV. Sí, yo creo que no... Yo creo que no están, ¿eh? En la fase de picks y vans, en el draft. Yo creo que no, Neka, porque no nos están enseñando nada. La partida no carga en el Dota y... Y bueno. Pues efectivamente, parece que tienen algún tipo de... De problema, por pequeñito que sea, que no les permite avanzar en la partida. Igual ha habido remake, porque es verdad que sí que salen en Dota TV. Pero no es como que no carga. Yo lo que veo es, por un lado, a un Navi. Lo que sí que podemos comentar un poquito, Neka. Es un Navi que, con esta inyección de puntos de Lille, verse en una quinta posición dentro de esas ocho invitaciones directas para The International. Así de pronto y de gratis. De pronto, pues puede ser... Bueno, gratis no, que igual han pagado cláusula de restricción y todo el rollo. De Lille. De Lille, claro. O han hecho el cambio con Roger de Cromos y ya está. Claro, es que el trato en sí tampoco se sabe. Se sabe que querían a Roger... Vamos, son las explicaciones públicas que dio el CEO de Navi. Y que añadieron al trato a Lille y hicieron el intercambio. Entonces, bueno, por un lado, pues podemos ver a un Navi con ese chute, ¿no? De verse ahí con una invitación ya directa y querer mantenerlo para poder estar en The International. Y luego, por otro lado, tenemos un Fanatic que, oye, han estado en todos. En todos los clasificatorios, en todos los torneos. Es que es muy buen equipo. Ha jugado. O sea, es el equipo que más clasificatorios ha jugado. Porque ha jugado todos los que ha habido menos uno. ¿Vale? La pena es que se ha clasificado para siete, nada más y nada menos. Pero puntuar, lo que es puntuar, solo ha puntuado una vez. Con segundo en el Dota Summit, que bueno, en principio es un minor y está dentro de este circuito competitivo. Como minor, pues tiene su prestigio. Pero bueno, siempre hemos sabido que los Summit, pues tampoco es que sea un torneo, digamos, serio, ¿no? Es un poco más, pues bueno, distendido. Es de los que más le gusta a la comunidad precisamente por eso. Porque se hace en la casa, están todos los equipos y están un poco de manera más informal, ¿no? De jijis y jajas. Sí. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos un Navi que, verse ahí en esa tabla, querer mantenerse y luchar. Y dar una buena impresión en este torneo. Y luego, pues tenemos un Fanatic que, oye, estamos participando en todos los torneos, necesitamos puntuar. Pero sí que es cierto que son dos equipos que en el momento que se tienen que enfrentar o que tienen que dar un poco la talla contra EG, lo vimos, y contra Fanatic, contra otros equipos, pues no acaban de salir del paso, ¿no? De ganar esos enfrentamientos. Así que bueno, entre ellos, pues yo creo que va a estar bastante igualado precisamente por eso. Bueno, pues igualado esperemos que sea para bien y no el igualado para mal. Es el de no acabamos nunca y nos eternizamos. Aún así, si hay muertes como es de prever, yo creo que va a ser una partida más que divertida. Y además, teniendo en cuenta que están a tus vinceres, que quieras que no, siempre hay una parte de tu corazoncito que se acuerda de aquellas Internationals y siempre lo vive con más intensidad. Y encima, por tu parte, aún tienen encima ahora a Lille. Pues digamos que lo vamos a disfrutar. No se ha baneado a Naga y está suelto el disruptor. Se lo acaban haciendo con sus servicios los chicos de Nacidos para ganar. Claro, Fanatic ahora se lo tiene que pesar muy mucho. Esa Naga libre da miedito. Y yo en muchas ocasiones lo que he visto es ese van de Omni y automáticamente muchos equipos deciden piquear al Razor. Naga South Shaman. Pero está baneado. ¿El qué? No, no, que he visto el último van de Nabi, que es ese Omni, y en muchas ocasiones aprovechan y cogen Razor. Pero está doblemente baneado ambos. Pues bueno, el South Shaman es el cuarto, el quinto más deseado por Fanatic. Y esa Naga, que es que está tan fuerte que ahora mismo se puede llevar a donde quieran. En el caso de Eternal Embry, podría hasta intentar llevarlo el de Carry. No se ve prácticamente nada. Yo creo que los Nersfeos que se llevó la Naga Carry no la hacen tan potente como antes. Y bueno, pues en Nabi, digamos que con ese Disruptor, pues podría hacerse... A ver, el Witch Doctor está libre, aunque serían dos subs un poquito blandetes. El Shanking, por ejemplo. Podría hacerse con el Shanking, que además Natus Vincere lo puede llevar prácticamente a donde quiera. Y que lo estamos viendo que funciona muy bien. Sí. El Gyrocopter, bueno, lo hablamos en el inicio de todo el cast de hoy. Sí, sí, sí. Que era uno Spix que ahora con este meta un poquito más acelerado tenía mucha influencia en los jugadores. Porque era un Carry que no necesitaba mucho farm para ser operativo desde el inicio. Y que bueno, con el Glimpse también, o con el campo cinético que los dejas ahí encerraditos, pues la andanada de hostias vascas puede hacer muchísimo daño. O en el cooldown, pues bueno, caer los dos misiles y demás. Me gustaría ver el win rate de Gyrocopter, Neka, porque creo que sí que se ha cogido en dos o tres ocasiones ya en lo que llevamos de jornada. Y me parece que con muy buen resultado. Lo tienes aquí arriba, Gyro, justo debajo, y no sé cuánto lleva. Pues de 100%. 100% de win. Dos partidas, dos victorias. Pues mira, dos partidas, a ver si esta tercera, el que se hace con el Gyro... Pues la acababa ganando. Aunque también... Ah, mira, pues no, Naga ha perdido. Naga ha perdido algunas. Iba a decir, porque Naga también ha perdido una. De tres que se ha piqueado, una la acababa cayendo. Así que parece ser que nos comentan por pinganillo que King King también lo ha cogido. Ahora. Lo que ocurre es que está jugando contra un titán asiático como Newbie. Y yo creo que igual ese Gyrocopter va a bajar la media. A ver, llámame loco, que es verdad que los polacos de King King juegan en casa. Creo que han podido ir en metro. No han tenido que coger coche ni nada. Alguno igual vive al lado y andando. De Gatovice. No, estamos a lo más. Pero eso yo supongo que también te da un plus, ¿no? Así que Newbie va a tener que luchar mucho. Me están gustando mucho los bands de Navi. Y bueno, también los de Fnatic, ¿eh? Porque Fnatic se ha quitado en medio a Enchantress, que sabemos que Lill la lleva fantásticamente bien. Se han quitado a Stettini, que seguimos diciendo que está fuertísimo. Y Nial también lleva a Enchantress. Vale, sí, también. O sea, que es un pick bastante abierto. Han quitado al Batrider, que es un pick también de general. Y que en muchos torneos acaba renaciendo un poco. Pero dejan ahí abierto ese Sankin, que también se está piqueando bastante. Y yo creo que hace un auténtico destrozo. Y que en general también lo lleva muy bien. Hace muy buena combinación con Disruptor. Y bueno, es que tiene iniciación, tiene ultimate. Es que te imaginas. Es verdad que con la Naga ya los combos combos dan un poquito de miedo. Pero un Sankin ahí y seguido de un Darcy o algo por el estilo. En Natus Vincere. Como es tremendo. Pero claro, hay una Naga. Hay una Naga que cuando una Naga da un poquito de miedito. Porque el disengage tan potente que tiene, como no la cojas dentro. Mira, ya han quitado el Enigma. Porque si recordamos, hubo una partida. DJ y Enigma es brutal. Sí, aparte de que DJ es... O Universe también lo puede llevar. Ya no se ven en jungla. Son dos jugadores que lo llevan súper bien. De Naga y Enigma. Pero es que fue brutal. Porque fue Naga, Enigma y Tidehunter. Ah, pues mira. El Tidehunter viene. Pues sale. Ahí lo tienes. Que por cierto, los colores están como ultra potentes, ¿no? Sí. O sea, no es un poco fosforito ese Tidehunter. No sé si ese Tidehunter igual está un poco bugueado, pero... No, no, no. Antes ha pasado también con el Pugna, creo. Tiene los verdes ahí. Y los ojos del Rubik también eran como... Ah, pues eran los verdes. El hipnosapo. El cromo. Pues igual pretendía hacer lo mismo, ¿eh? La de la Naga, Tideh y Enigma. Porque es que, bueno, eso lo hizo... Creo que fue Newbie y fue brutal, ¿eh? O sea, hicieron una estompeada que fue tremenda. En el momento que tuvieron, no sé si fue alguna daga y demás, se los comieron. Así que, bueno, acaban quitándoselo. Y otro de los bans que... Aparte del Terror, que el Terror también hemos dicho que está muy fuerte, que te puedes asegurar también un poquito más el late, que estos dos equipos, pues bueno, igual se alarga algo más la partida. El Beastmaster, Neka. El Beastmaster se está baneando muchísimas veces. Y además de baneándose en muchas ocasiones, en cuatro partidas, ¿no? Creo que lo hemos visto ya. Es en la primera fase, en muchas ocasiones, por varios equipos. Y es que, claro, volvemos un poco a decir lo que comentaban Senium y Kratos en la anterior partida. Es que... Da... Tiene push, o sea, y estamos jugando ahora un meta que parece que está enfocado también en el tirar de estructuras. Y además te digo una cosa. Hablamos del martillo. Pues en el Beastmaster también. También con el Roar. Porque le metes el Roar. Todas las criaturas que lleves al torredador empiezan a pegar súper rápido. Y tú cargas el martillo para... Tiene dos segundos más. Y el daño, que son afinales unos 600 de daño. Entre el daño de impacto y daño de... De en el tiempo. El Beastmaster yo creo que te puede hacer un destrozo. Y sobre todo para tirar torres y demás. El pusheo que es lo que se lleva. Pero bueno, te decía Boo porque mira el pelo de la Death Prophet. También de una saturación extrema. Y bueno, pues para pushear, perfecto. Para el wombo-combo, perfecto. Otro pick con un objetivo en este meta tan rapidito. A ver, lo necesitaban realmente. Porque si te fijas... Lo que pasa es que da mucho miedo el tema de buscar teamfights contra Fnatic. Porque tienen una ultimate de Tidehunter. Y tienen la de Naga. Con lo cual, en el momento en el que la Death Prophet se tire la ultimate... Ya, pero hay un problema ahí. El exorcismo sigue funcionando aunque tengas el canto. Es verdad que os podéis alejar todos. Sí, pero se pueden ir. Ya, ya, ya. Eso sí. O sea, le baiteas la ulti. O le metes la red y te alejas. Tiras el canto y se van todos por patas. Ya está. Y si hay una ultimate de un montón de cooldown... Pero que en ese sentido... Desaprovechada. Si la teamfight, digamos que la queréis hacer los dos, ya activa justo antes el exorcismo... Te tienes que alejar. No puedes posicionarte para hacer una iniciación. Porque el exorcismo os está pegando a todos. A ver, con una BKB se arregla también. Las BKBs en los cores. El silencio, dices. O sea, el canto. Sí, claro, claro. Pero bueno, el silencio de la Death Prophet, que es otra cosa que estaba pensando, que viene muy bien para clavárselo a la naga. A la naga. Y que no haya canto ninguno. También, sí. Pero bueno, tienen los dos push, de momento. Porque tienen una Death Prophet, por un lado, los chicos de Navi, y el Shadow Shaman con las serpientes, los chicos de Fnatic. Así que, bueno, ambos... Ambos también tienen una teamfight, porque lo estamos comentando. Pues ahí aparece. El Rubik se han intercambiado un poquito. Porque el Shadow Shaman es más pick de Navi y el Rubik más pick de Natus Vincere. Sí, de hecho, en lo que llevamos el tiempo... Siendo conscientes de que son datos. Sí. Que luego al final, o sea, variante de los jugadores saben jugarlo todo. Y luego el Bair lo mismo. A ver, es más pick de Navi. Hemos visto bastante más a Dendy. Bueno, estando en la Death Prophet, sabíamos que no era para él. Y bueno, pues con ese Rubik, ahora el miedo está un poquito también en Fnatic, porque puede robarle ese Ravage, puede robarle ese Canto. Tiene que andar con cuidadito, ¿no? Sí. La verdad que tremendo el pick realmente, ¿eh? De este Rubik. Sí. Deberían... Que, por cierto... Deberían de haberlo pensado, ¿no? Que lo va a llevar Dendy a medio como antaño. No, pero tiene muchos... No, está la Death Prophet. Sí, tienen muchos cores ya. Tienen un Jairo que irá safe, una Death Prophet que irá a medio. Y yo, en principio, creo que les falta el pick de la offlane para General y que muy bien han baneado a este Brewmaster, que está también bastante fuerte. Es un recurso que están utilizando bastantes equipos. Yo creo que les va perfecto este Sanking. No sé qué decidirán. Pero de los offlaners que hay... ¿Será Lil Rubik? Porque claro, en Virtus.pro tampoco es que lo viéramos jugar mucho Rubik, creo recordar. Con tanta ulti deberían de haberlo pensado, ¿eh? Lo del Rubik no es por nada. Y el Disruptor era mucho más de solo, ¿no? Sí, el Disruptor era de solo. Sí, sí, sí. Con lo cual aquí, en principio, igual es Lil. Aunque me parece que en alguna partida lo ha llevado Lil. O sea... También Disruptor, ¿no? Sí. Pues el Dragon Knight... Pues es que es lo que te decía, que es que esa Death Prophet perfectamente podía ser un... una offlaner, entre comillas. Hombre, se lo hemos visto antes hacer también a Liquid, porque Liquid nos marea. Antes hemos visto también el Viper en manos de... De Mind Control. De Mind Control. Sí, no lo hemos visto porque ha sido... No, bueno, no lo hemos visto, ha sido en las... Ha sido en pantalla, ha sido en las otras partidas que no se han televisado. Pero efectivamente, pues nada. En principio será para General. Este... A ver, también se lo hemos visto. Este DK también se lo vimos a Mind Control y acabó recuperándose. También es cierto que porque el Viper de Matumba sufrió muchísimo, pero... Pero, ojito, también... Ya, a Fanatic les falta... ¡Oh! El Tinker, nada más y nada menos. El Tinkerino. ¡Guau! Es que es un Tinker Carry, es un Viper Carry. Es una Naga Carry. Sí, es que la Naga, pues no sé. Es que entonces ya nos iríamos ahí a cosas más raras, ¿no? Como un Viper o un TIE Hunter Super. Bueno, pero los chicos de Fanatic nos tienen acostumbrados a cosas raras, Nega. O sea que... Yo creo que cualquier cosa puede ser. Es tan... No, estos son los últimos picks. El Tinker lo hemos visto en Save por parte de G. Artisi, ¿no? Artisi lo llevaba. Sí, cierto. Entonces, puede ser algo rarísimo de ver. O pueden llevar el Tinker a medio y que sea el Viper el que... Yo creo que el Viper va a ir a la Save, ¿no? Y el Tinker medio. Claro. Y a la Save, entonces, ¿qué le pones? Un Gyrocopter delante. O sea, al final esto es una especie de lucha de líneas. Sí, totalmente. Que, bueno, hasta cierto sentido... O sea, hasta cierto punto no tienen sentido global. Entre comillas. O sea, que el Gyrocopter, The Prophet, Disruptos, a todos tienen un juego muy bueno. Tienes un frontlaner que es el Dragon Knight. Por parte de Fanatic lo mismo. Tienes un frontlaner que es el Viper. Tienes un combo-combo tremendo. Y luego va a tener un tío que esté por todos lados. Además, lo decía Rod, lo decía antes, que los Tinkers, cuando no tienes realmente nadie que, pues ya sea un Vara, un Bounty Hunter... O sea, alguien que te esté dando un Night Stalker que va volando por ahí, que con el Lagaring te puede ver, o sea, ese tipo de picks es muy complicado, ¿no? Y se dejan justamente para el último. Para el último pick. Lo que pasa es que también él comentaba que se dejaba para el último pick, pero que en muchas ocasiones no llegaba a estar abierto porque lo baneaban. Porque lo normal es que lo baneaban. Pues bueno, al final, lo he dicho yo que era The Prophet of Lainer. Y es lo que va a ser. ¿Quién era con la Death Prophet? Es que, al final, en este meta tan extraño donde la safe lane no es safe y la offlane tampoco es la peor de las líneas, y el medio no se juega solo, porque el Dota hoy en día es algo así, o sea, el medio es una dual, la safe lane y la offlane son iguales y luego tienes un tío por el medio moviéndose, pues ese tipo de cosas pueden funcionar, como los Dragon Knights offlaners. En este caso, una Death Prophet que seguramente irá la safe. O sea, no será ni siquiera offlaner y con el gyro igual tratan de hacer una trilane ofensiva o algo por el estilo para tratar de, en el caso de que sea Tinker el que vaya a la safe, pues frenarle todo lo que pueda en ese farmeo. Aunque es verdad que sabed, el tipo debería ir a medio, pero claro, no sé yo, Rod, un Dragon Knight contra Tinker, mal, ¿no? Yo creo que lo va a pasar francamente mal, sí. Entonces, no sé hasta qué punto ese cambio de general, o sea, para eso pone a la Death Prophet, ¿no? Claro, yo veía mejor a la Death Prophet en medio, más que nada por eso lo... Eso ha sido solo Pileidai contra la Death Prophet y lo ha puesto mirando para Cuenca. Sí. Vale. Así ha sido. Están las Nagas, ¿no? Sí. Este es el rollo de las Nagas ahora. Con las aguas. Las aguas revueltas. Sí. Pues bueno, hablábamos de la dual en medio y aquí lo tenemos. Antes la pareja de campeonato, si os acordáis, decíamos que eran Soneiko y Dendy, pues ahora Soneiko es reemplazado por Lil. Y bueno, a ver esta dual, la verdad es que igual, si tienes al Rubik encima, ya va un poco mejor, ¿no? Con la pasiva de protección mágica, en el caso incluso de que te la quieras poner agresiva, el Tinker tiene muy poquita vida, el aliento de dragón puede destrozar a ese Tinker. Pero claro, cuando vienen las Marco Machines... Sí. Imagínate, ¿no? Sí. Y bueno. Y si se alarga un poquito la partida, pues bueno, tiene ese recurso que sería... ¡Uff! El puseito con los dragones de Shaman, pero luego también ese split push, ¿no? Esas botas de viaje de Tinker con esos micros presionando las líneas también hace que... ¡Uff! Lo están pasando francamente mal los chicos de Fnatic en la parte de top, ¿eh? En la parte de bot. Perdona. Sí, sí, sí. Lleva un last hit solo el Viper. Tampoco nos está pasando bien en medio ese Tinker porque... ¡Uy, la Courier! ¡Uy! La frenó para hacerle porque están todos los creeps pegándole a la naga. Es un baiteo total de General. En plan de, no, no, que se queda, ven a pegarle. Así es chico pegándote yo la espalda con todos los creeps. Sí. Y a ver si la cazas. Alucinante. Solo me... Yo también estaba flipando con Pylight ahí el daño que le está haciendo a General. Igual ahora General aún es level 1 también. O sea que esta línea es la que mejor está funcionando. Ahora acaba de subir. A 2. Y supongo que con el Siphon Soul ya la cosa... Cambia un poco más. Va a cambiar esto. Sí. Pero me... Me sorprende, ¿no? Que esté... Bueno, que esté esta Death Prophet. La verdad que no lo habíamos visto hasta ahora. Está Death Prophet solo. En línea sí que es cierto que, bueno, está en la... En la save. Y ahora viene... Lil a echarle un cable. Pero me sorprende bastante, ¿no? Ver en esta línea... Bueno, es que ya te digo. Como veo a Tinkers medio ya da igual. O sea, está en la save. No flaner que está en la save. Eh... Pero bueno, eso... La persecución de la Naga le da un poquito más igual a General porque... Mira, te vas detrás del Lil. Y yo a lo mío. Uff. Por botón... El... La... Claro, la reducción de armadura. Ahora la tengo un poquito en cuenta. La telekinesis iría un poquito para atrás a Pileidai. Pero mira cómo corre. Intenta ralentizar y sacarla a pasear con ese Shimon Soul. Que... Claro, por botón te baja armadura. Y el Aguas Revueltas te baja armadura. Con lo cual, entre los dos... Entre el Ghast y ese... Y ese Riptide... Intuyo que ese es el daño que está haciendo tan grande General. Sí. Y si te han bajado tanto la armadura y te empiezan a re-clickear, pues claro. Dolor. Mucho dolor. Pero bueno, bastante... Parejo, ¿no? Está en estos primeros compases de partida. Sí. Bueno, la desprofeta nos ha quedado un poquito por detrás. Pero... Ya te digo, esta línea, en principio, en la que está funcionando bien. De los dos... Eh... Héroes acuáticos. Contra... La... Señora de los muertos. Vivientes. Pero bueno, una línea por otra, ¿no, Neka? Porque la de arriba está funcionando bien para Fnatic. Pero la de abajo, fíjate. El... Bueno. El Jarras que tiene el Disraptor y... Y luego, pues, este Jairo. Uf, mira el Riptide. Madre mía, Lila, que te acabas de meter ahí. Aunque lo tira para atrás hacia la torre. Saca a pasear. El General con ese Sifon Soul. Aguanta demasiado. La red es buenísima. Pero... No, hay bastante... ¡Qué bien! Le robaba ahí la... La runa también. Perro viejo. Paila y Dai. Y, eh... Y bueno, lo único eso que... Que el Viper... Digamos que con el Jairo va bastante empatado. Bueno, es que al final van todos muy, muy, muy igualados. Sí. Porque iba a decirte, no, mira Death Prophet. Pero va 11-12. En cuanto a las hits. Y bueno. No... Tampoco hay una diferencia brutal en las líneas. Sí. Quizás en el medio... Lo está pasando yo creo que es el Viper, ¿no? De... De Eternal Envy. Bueno. Ahora, espérate. Porque igual sí que lo está pasando muy bien con ese campo cinético. No, 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 no. Hostia, vasca. Es el misil que va a ir. De hecho, es la primera sangre. Con el golpe atronador. Y esta dupla de daño mágico. Que yo no sé si está subiendo. Bueno. Se había puesto un puntito. Igual tendría que haber pensado en ponerse un par de puntos. En la... Eh... Corrosive skin. En la piel. Corrosive. Porque... Igual eso le habría hecho sobrevivir. Sí. La varita le ha dado un poco de tiempo. Sí. Pero... Le llegaba el misil. Y luego, pues bueno. También el campo cinético lo ha pillado ahí. La ondanada le ha hecho bastante daño. Y al final, pues... Pues es aquí. Le estaba comentando justamente que el que peor lo estaba pasando era... Eternal Envy. Y encima, pues la primera sangre, ¿no? Que esto ya les da una pequeña ventaja a los chicos de... Eh... El... 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 El debut de General Profesional con Death Prophet. O sea, que es la primera vez que lo juega. Es el debut de General con Death Prophet, básicamente. Maldita sea. 51 héroes en 491 juegos únicos. Vale. Es que la frase en inglés, o sea... En inglés está, pero realmente es que es la primera vez que juega Death Prophet en una partida profesional. Pero que la frase podría haberla articulado de esa manera. Sí. Es la primera vez que general play, ¿sabes? Sí. No, es de... Death Prophet the general debut in... ¿Sabes lo que decir? A ver, el problema es que los ingleses estructuran las frases como al revés que nosotros. Ya, pero... Entonces, cuando lo lees... Te cuesta un poco traducirlo. El propio inglés, al escribirlo, quizás... Sí. Podría haberla hecho de otra manera. Ese hackeaba medio. O como se mueven por la parte izquierda. Aparece el ir por aquí. Va a tener la telequinesis en cualquier momento. Lo levantan, intentan dejárselo. Y efectivamente, es el jugador ucraniano el que suma la kill a su repertorio. ¡Uy! Cuidado porque... Bueno. ¿Qué hace DJ ahí? A ver. Pues él solo esperando a que resucite. Sí. Bueno, tiene dos puntitos. ¿No? En la descarga. No, pero no. Pero no creo que le haga el daño necesario como para matarlo. Visión. Está dándoles visión. Sí. Acompañándolos un poquito. Creo que ahí lo acaban de ver con el ward. Lo acaban de ver con el ward y por eso se van. Justo llegan ahí las raíces. ¡Lo va a subir arriba! ¡Oh! ¡Paila y dai! ¡Y andan a las tías mascas por parte de Crystal Eye! ¡No puede escaparse el misil que le cae! Y se la han jugado. Mira que... Nos estaba mostrando una... Bueno, pues eh... La experiencia, ¿no? De un jugador como Paila y dai que ha estado también en todos los fregados posibles. En la parte de arriba. Cuando le quitaba la runa a Lil. Pero ahora aquí se ha dejado... Le ha vencido las ganas. ¿Y qué rabia da cuando te hacen eso? Porque a mí me lo han hecho en partida... Imagínate en una partida profesional. Dices, pero ¿cómo me lo han podido jugar así? ¿Cómo no lo he visto, Benny? Bueno... A ver... El pobre Paila y dai... Sí que es cierto que en los últimos torneos que le hemos visto... No está del todo fino. Yo recuerdo un Clawwerk que llevó... Sí. Y creo que el peor Clawwerk de la historia que hemos visto en Dota. En esa partida por lo menos. Así que... La verdad es que a mí me da pena porque... Bueno, pues... Sinceramente es un jugadorazo... Su época en Navi fue buena. En Navi en Secret. O sea, en Secret, perdón. Es que... No, no. Aquí llevamos un referido de equipos. Sí. Y encima que se cambian los cromos como si tal cosa... Es que estaba pensando en Pupi y me ha venido Secret... Sí. O sea, me ha venido Navi y me ha venido Secret. Navi cuando estaba en Pupi. Sí, sí, sí. Navi cuando estaba en Pupi. Vente de Pupi cuando estaba en Navi. Sí, exacto. Así soy yo. Y así lo veréis. Nunca cambiaré. Bueno. No. 0-3. 0-3. Y de momento lo que hemos visto, buenas rotaciones por parte de los supports. Han conseguido esa kill en medio, en el Tinker. Y le dan, pues eso, más espacio. Y Dendy yo lo veo bastante confiado, ¿no? En ese duelo uno versus uno. Hombre. Uno versus uno... Bueno. Ha tenido ayuda de Rubik en todos momentos. Sí que es cierto. Dos versus uno. Tres versus uno. ¿Cuándo han venido a ganarle los dos? Sí, pero ha habido un momento que estaba él solito y estaba debajo de torre, prácticamente. A ver, lo ha hecho bien Navi en ese sentido, sabiendo que contra el Tinker en uno para uno, pues lo iba a tener bastante complicado el jugador ucraniano. Y han decidido, pues bueno, ponerle un guardaespaldas y luego gankear a medio. Que también es algo muy lógico cuando tienes un Tinker. Hay la pilladita por parte de Lebron. Por lo menos le dio la visión a Crystal Ice para intentar escaparse con ese cooldown, haciendo muchísimo daño sobre Universe. Cuidado que tiene el Ravats. Igual aquí tendría que haber pensado Crystal Ice en escaparse un poquito. El Ravats que justo impacta en el momento que venía el TP. Va a acabar muriendo el Gyrocopter de Navi. Y él aparece con ese exorcismo. El daño es tremendo y los TPs escapándose. No hay Stump que valga. Lo pagaba Eterna al Envy. Pero el resto se salvaban. Así que dos kills por una. Dos kills por una. Que bueno, pues las dos primeras para el marcador de Fnatic. Que yo creo que lo han hecho realmente bien ahí. Y se escapaban con esos TP hábilmente. Porque sí que es cierto que bueno, después del stun del decap, pues ya no tenían nada más para... Oye, ese TP. No, le da tiempo. Igual. Uy. Dios. Y le va a llegar el cohete ocho años después. Sí. Lo que decías que... Bueno, si le llega porque igual las torres lo acaban. Creo que se ve por ahí. A ver. Ese es el cohete. ¿Le va a llegar? Yo creo que las torres lo... No lo sé. Lo acabarán matando antes de que llegue. No, no lo ha enseñado Pimpu. Pimpu. Muy mal. Oh, y la otra vez la andanada de hostia paca sobre Pailaida. Y el misil intentaba con la red escaparse. Por lo menos la variación de Lil. Le esquiva ahí muy bien el cooldown. Y no se deniegan. No se denego, no. No. Que te iba a decir... Algo que igual era mentira. Ah, sí. O falso. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre el misil? No. No, no. Era otra cosa. Antes de que empezara toda la fiesta de... En la parte de bot y con ese TP Salvador. Pero... Ah, vale. Lo del Rabach de Universe. ¿Cómo? Como ahora han relanzado el tiempo... Yo pensaba que digo... Podría haberse esperado a Universe y le metí el Rabach al que venía con el TP. Sí. Pero es que al final a General se lo ha metido porque como tarda tanto en expandirse... Sí. Los... El pulpiño a Feira, pues al final le ha llegado a entrar. Es como una especie de onda expansiva, ¿no? Pero poquito a poco, sí. El Rabach. Entonces le ha pasado eso. Era General, ¿no? El que venía con la Death Prophet, sí. Que llegaba con el TP y se lo acababa. Y bueno, ahí estamos viendo esos stackitos, ¿eh? Cuidado. Lo que... ¿Los stacks se escucha? Porque creo que no, ¿no? El sonido... Nosotros no lo estamos escuchando. Yo creo que es para ellos. Es para ellos, ¿verdad? Es que ese detalle... Bueno, a ver, acabarían siendo un montón de sonidos, ¿no? Sí. Oh, ahí vemos ese Viper Strike sobre pobre Lil. Está más que muerto. Igual pensó que había al lado un dragón y dijo, me siento seguro. Que se lo acababa robando también y lo tiraba, pero... Ah, el Viper Strike también se lo ha tirado. Sí. Se lo ha devuelto, ¿no? Se lo ha devuelto. Uf, y DJ haciendo de las suyas y ha tirado la torre de bot. Es la primera torre que cae, ¿no, Nekas? Uy, el stun. Yo creo que es durísima la naga. Es durísima, ¿eh? Es que lo tiene todo ese héroe. Tiene armadura, tiene velocidad, tiene la red que tiene muchísimo rango, que encima atraviesa inmunidad, tiene la ulti... Dios, este héroe... ¿Cuándo lo van a...? Bueno, a ver... Y tiene daño, porque hemos visto con las aguas el daño que hace. Hasta cierto punto... Hasta cierto punto tiene... Quizás no sea tan OP en algún sentido. Es decir, tiene unas características concretas, pero que son suyas como el Batrider. No puedes nerfear el canto. Sí. Lo de la armadura y la velocidad de movimiento, quizás sí que podrías. ¡Pero! Lo que hay que decir, aunque ahora DJ está en seguísimos problemas... Eso, no sé... Me dicen que no es troleo. No, no lo es. Me comunican por el pincanillo que no es troleo. Pero igual aquí te acabas de meter en un follonaco. Porque DJ, sorpresa, aparece Universe por aquí, Lil. Se pasó de listo. Pero lo que os queríamos comunicar es que... Team Kinguin le ha ganado a New. ¡Dios! Es verdad. Nos lo han dicho. Sí, sí. Team Kinguin le ha ganado a Newbie. No es posible. ¿Cómo puede ser? Kinguin era el que tenía el Jairo. Pues ya está claro, Neka. Jairo gana partidas. Pues igual sí. Pues va con el 100%. 3 de 3. O sea, va a ser el nuevo Rubik. Porque Rubik ya lo hemos visto jugar en varias ocasiones y creo que Palmerino, ¿eh? En varias de ellas. Madre mía, que Team Kinguin, que los polacos ganan a todo un Newbie. Hombre, los polacos están motivados más que nada porque es su tierra donde están jugando. Imagínate llegar al evento principal. Bueno. Se cae el estadio. Se cae el platillo volante. Sí. O bueno, sale disparado. Sale disparado volando hasta tu país natal. Esto es como el Major de Kiev cuando llegó a la final, ¿no? Eh... Llegó a la final Virtus Pro. Claro. Lo que pasa es que acabó perdiendo contra OG, pero sería algo similar. Igual esto es más aún porque en aquel Virtus Pro solo habían dos jugadores ucranianos. No hubo ni Lil, ¿no? Eh... Exactamente. Por cierto, hay una cosa que nos tenemos que fijar cuando acaba la partida, es los stacks. Ah, sí. Hemos visto antes al Tinker haciéndose unos stacks ahí que le vienen muy bien. Sí. Bueno, Fanatic, DJ, tirando torres, ¿no? Él solo. Nadie va a pararlo, ¿en serio? No, no. Él va de una línea a otra. Nadie tira un TP ni nada. No. Me da igual. Están todos en medio. Pues efectivamente, vemos ahí ese exorcismo parte de General zoneando un poquito al Tidehunter. El Viper Strike de Eternal Enemy caía en la espalda de este jugador del offlaner. El Ravage que acaba impactado también en Rubik. No lo va a poder robar. Aunque lo intenta. ¡Sí que lo robó! ¡Lo robó Lil en el último segundo! No tenía ahí Universe nada. No sé cómo ha podido fallar. ¿Por qué no un Anchor Smash? ¿Por qué no tira ahí justo? Uff. Pues al final con este robo consiguen matar a la Naga, consiguen matar a Eternal Enemy. Y Navi cerca. Aunque... Si se lo permite, DJ, de coger la ventaja porque están ahí un ca... ¡Ihh! ¡Ihh! Cuántas penas. Y me extraña, viniendo de Universe, que le haya robado ese Ravage. No me lo explico. Además, le ha entrado el Ravage. O sea, tenías tiempo de tirar el golpe de ancla. Sí. No sé por qué lo ha hecho. Porque sí que es cierto que yo estaba viendo a la Death Prophet de General para ver si le tiraba el Silence antes de morir, pero ha sido bastante focuseada. Y le han tirado de todo, de hecho. Y no ha lanzado el Silence antes de morir. Lo que ha tirado es el enjambre de la cripta. Así que... ¡Oh! Le van a cazar aquí. Viene el Hextra. Va a acercar también así el Anchor Smash por parte de Universe. A veces... Aunque acaba tirando ese silencio para ganar un poco de tiempo. Muy bueno también ese Siphon Soul. ¡Está aguantando! ¡Y va a sobrevivir, General! ¡No! ¡Y va a sobrevivir! ¡Pues espérate! ¡Igual no! A ver... Haciendo de la suya este jugador que nos dejó maravillados con el Puck. Pues también tiene dedos para este tinkerino. Y ahora parece que van a intentar hacerle lo mismo a Eterna Lemby. Eterna Lemby, Eterna Throwy. No. Pero no fue Abed el del Puck. Ah, no. Ese Abed era el de... ¡El del... ¡Oh! Campo Tínico, tormenta estática. Era el del Mipo. Sí. Cae el cooldown. La naga en serios problemas, aunque Abed desde la lejanía. Y era su compañero el que llevaba el Puck. Sí. Que no me acordaba el nombre, pero... ¡Wow! A ver si consigue sobrevivir. Tiene... Gabi. Ah, era Gabi, efectivamente, sí. Dragon Knight con... ¿Hola? ¿Pero DJ? Otra más. Está tirando todo. Otra más, sí, sí, sí. Lo está tirando todo él solo. Iba a decir que menos mal que tenía ahí de Mordikian el Dragon Knight de Eterna. Sí. Y que ha hecho un buen toggle ahí. ¡Uh! Los estaquitos. Universe quiere llevárselo. Sí. Además, fíjate, ha empezado por la pipa de primer ítem. Uy, 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 que viene genial por aquí. Hay un guarda ahí que les ha dado la atención. Cuidado. Tiene una regeneración. Y bueno, tampoco robó muchos. Lo ha pillado, eh. Sí. Pero bueno, ni tan mal. Están habiendo bastantes stacks en esta partida. Sí. El Jairo también tiene una capacidad de hacer stack con ese Flat Cannon brutal. Por eso quiero que intentemos fijarnos en el... En cuántos stacks han hecho cada uno, ¿no? Sí, a ver. Bueno, pues para tener un dato sobre ese... No tenemos opción de verlo ahora y enseñaroslo. De momento ha sido Tinker el que se los ha hecho, ¿no? Tinker en el lado de Radiant. Sí. Y Jairo, vamos, en este... Justamente en el campamento Dire de la zona de bot, puede con el Flat Cannon acabar con Ancestros y los campamentos de... ¿Qué tiene por ahí? ¡Eso es un Ravage de Rubik! Sí. Pues efectivamente. Sí. Lo que no ha servido de mucho, pero entiendo que es que se le acababa ya. Nada, lo ha tirado por tirarlo, por hacer un poquito de daño. Uy. Y vienen ahí los misiles. Uy, uy, uy. ¡Oh! Le está dando visión justamente ese creep. ¡Oh! Le está dando mucha visión y lo van a acabar matando. ¿Quién tiene el yermo del dominador? ¿Eternal Envy? A ver. No me ha dado tiempo a verlo. Te lo digo yo ya. Sí. Eternal Envy con el Viper. Tiene el yermo del dominador. Sí. Mira que le gusta. Y además con Viper se lo hace muchas veces. ¡Oh! El Glyphs lo tira para atrás. Le cae el misil. Anda nada. ¡Hostia, Vázquez! ¡De un pollo! Le cae ahí ese campo cinético tormenta. Bueno, sin campo cinético. Solo tormenta estática. Se lleva a LeBron. LeBron sobreviviendo milagrosamente. Uf, uf. Los creeps que le van a acabar viendo. DJ buscando el objetivo porque un rayito solo. Y a ver. Se acaba matando. Al Jairo. Al Jairo de Cristalis. Y espérate por aquí. General también haciendo lo propio. La naga muriendo muchísimo. ¡Madre mía! La que lleva al LeBron y DJ. La que lleva al DJ LeBron. Lo va a encontrar el campo cinético. El glitch. Pero ese rayo de etéreo. La descarga. La descarga. Qué daño hace. Lo vemos ahí el Viper Strike. El Ravats por parte de Universe. La red del troll controlado por Eterna LeBron. Se da la vuelta, General. Se da la vuelta. Es que va a intentar con ese campo. O sea, con esa succión de alma. Y luego con Stunetend y acabar con su vida. Pero Aved. Aved. Igual empieza a ser imparable. Hemos hablado antes de que tienen pocas opciones de hacerlo. Y mientras, DJ. DJ. A la suya. Bueno, es que realmente lo que ha pasado arriba. Neca. Muchísimo daño el Shaman con esa descarga. Que se bajaba casi a la mitad al Jairo. Y la aparición de Aved. Y luego la aparición de Aved. Que la cámara no nos la ha enseñado. Pero bueno. Y después el seguimiento al pobre LeBron. Se acababa llevando esa kill. Que bueno. Qué lectura tan buena. Porque es que. DJ. A ti. Se te va por aquí. Y ya dices. Bueno. Estará ya en su casa. Se habrá tirado. X cosas. Bueno, pero. ¿Sabes lo que pasa con DJ? Que DJ tiene que. Su función es. Tengo ulti. Voy a una torre. La tiro. Mientras no tengo ulti. ¿Qué hago? Me paseo. Para ver si veo. Alguien entre los árboles. Mira. Mira ese guarda ahí. Claro. Los anti-tinker. Si. Guardeito de Navi. Igual anti-tinker que es necesario. La verdad es que tienen un muy buen guardeo los chicos de Navi. Tienen toda la jungla donde pueden hacer muchos stacks. Tienen la presión que encima están haciendo en la línea de top con ese guard viendo al tinker perfectamente. El problema es. Ahora lo están viendo. Dendy necesita una daga. Por ejemplo. Ahí lo están viendo. Dendy necesita una daga que ya tiene por cierto. Hace un rato. Que. Lo digo para cazar a ese tinker. Si. Tiene el mordillo y tiene la daga. Y la BKB también. Necesita bastante. De todas maneras. Para parar a ese bicho. Están siendo teamfights alocadas. Muertes en una zona. Regaladas también porque Lil se ha regalado en varias ocasiones. Está siendo un poco una partida loca. ¿No? 10-10. Una ligera ventaja para los chicos de Fnatic. Yo creo que más que nada por el tema de las torres. ¿No? Que lleva más. ¿No la deniegan? Yo creo que para forzarle a que siga viniendo. A que venga. Sí. Porque. Tienen el. El guard lo tienen ahí. Es que si la rompes. Vas a tener a DJ en el otro lado. Sí. Y si no la rompes. Pues bueno. Ya tiene que ir alguien ahí a tirarla. Sí. De hecho ahí está. Míralo. Claro. Está con Naga. Pero ahí está. A ver si intentan quizás algún tipo de. De cazada. ¿No? A este he dicho que. Sí. Pero mientras tanto. Tampoco aprovechan mucho. ¿No? Los chicos de. De Navi. Quiero decir. Solo han tirado. Bueno. Han tirado la del medio. ¿No? Va por Agánime. Sí. Se han tirado una torre. Pues van con la bomba de humo. Se acaba de pillar aquí. Señor Pailaida. ¡Ay! Cantito de sirena. Pero no se va a escapar. Bueno. Va a ir a por él. Para poder tepear ahora quizás. Mira que bien. Sí. ¡Oh! Los gasta sobre el Hebrón. Pobrecito mío. ¿Por qué no te fuiste, Naga? Igual ahora acabas pagándolo. ¡Y le ha robado! ¡Le ha robado! ¡Se la ha robado! ¡Se la ha robado! Por eso no se fue la Naga. Porque se la robó. Y aparece General por aquí. Y espérate que a Bede igual acaba pagando. Lo tiene en el ward. Lo están viendo perfectamente. Le saca con la succión de alma a la telequinesis. Y tremenda jugada de Lille. Yo digo, ¿por qué no se fue la Naga? Sí. Le robó el canto. ¿Por qué no se fue? Porque es que le robó el canto, Lille. Sí. Se metió... O sea, lo hicieron muy bien, ¿eh? Porque se tiraron hacia atrás y el canto solo cogió a Lebrón. ¿Vale? Pero se tiraron para atrás tanto General como Lille. Y entonces el canto solo le cogió de ultimas un poquito cuando ya se estaba acabando. Se acercó, le robó la ulti y se la tiró. Y además, bueno, fue un poquito greedy, ¿no? Le tiró también las serpientes, quisieron matarlo, se quedaron ahí... Yo creo que aquí cometió un pequeño error la Naga. Pero bueno, que es que estas cosas son muy difíciles de hacer. Por no tirar otra habilidad, ¿no? Y es que antes de tpear, tira otra habilidad. Sí. Pero bueno, esto lo digo como si fuera sencillo. Mira las de stacks. Bueno... Mira las de stacks con el flag cannon. Bueno... Yo creo que se confió, ¿no? Se pensó que los había... Sí, que se iba a escapar. No, pensaba que los había pillado a todos dentro del rango. Y que se iba a poder escapar. Y que se iba a poder escapar, pero no. Y al final, pues bueno, conseguían una kill, pero pagaban tres de ellos. Bueno. Bueno. Porque han sido... Sí. Pues Lil. El Shaman y el Tinker. Y DJ ya con el Aganim. Uf. Esos más Serpent Guards van a hacer dañito. Mira, están de guardeando. Claro. Es que ha sido muy buena... Ahora lo han visto, sí. Ha sido muy buena jugada por parte de Navi, que ha sabido esperar ahí... ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡La ha fallado! Me ha ido mucho a Lebron el combo. Y a la carrera va a venir a Red. General puede estar ahora mismo en seisísimos problemas. Aunque con Lille en los alrededores igual el miedo a usar algo importante, ¿verdad? Muy buen glimps para tirar hacia atrás a Eternal Envy. Tiene el canto, imagino, todavía, porque no murió. Así que lo saben, ¿eh? Los chicos de Fnatic. Y baquea. Ya recordemos que con el cetro el daño es descomunal. El alcance es más largo y pega en área a las serpientitas. Así que cuidado con el daño tremendo. Y las usa para el R.O.S. Bueno. Es que el cooldown... Bueno, son 2 minutos. Tampoco es una ejeración. Sí, ¿no? Sí, es para eso. Y con la cantidad de tiempo que duran, pues al final son 80 segundos. Sí, y aseguran este primer rosan de la partida, Neka, que ni siquiera se lo huelen los chicos de Navi, ¿eh? No. No parece. Uf. Ese A.V. está saliéndose un poquito... Descontrolado. ...de las métricas. Sí. Creo que va a tenerla por el aganim. Aunque es cierto que, fíjate, en valor neto lo tenemos de primero, pero luego los tres cores de Navi le siguen. Sí, sí. El que está realmente mal es Viper, ¿no? Que se ha dado hasta por detrás de su offlaner. Pero bueno, realmente es que Viper tampoco necesita mucho, ¿no? No. La verdad es que no es el carry delay que necesita todos los objetos del universo para... Luego sí que es verdad que pega como una metralleta súper rápido conforme se va haciendo objetos, pero... Sí, luego tiene el último atleta, sobre todo, que te da 120 de daño, si no me equivoco. Te da una cantidad de daño inmensa. 120, sí. Pues... eso duele, ¿no? Sí. Pero bueno, igual optas por el silencio, ¿no? Para ser un poquito utility. Porque así no pueda robar ultimates ni nada por el estilo. ¿Sabes? Sí. Podría, podría. Teniendo el cantito de sirena y el rabat, pues bueno. Y si lo tiras encima... Encima ahí, sí. Al Rubik, por ejemplo. Sí, porque yo creo que el mayor... La mayor molestia que está teniendo Fnatic es precisamente este Rubik, ¿eh? Porque ya hemos visto que se ha robado un rabat. Se ha robado un canto. Sí. Le falta robarse unas serpientes para también usarlas y pushear porque, bueno, están... Ya han tirado la parte de bot, pero sí que es verdad que si comparamos pues están un poquito faltos de push, ¿no? En top le falta. En top ya... Esa segunda torre ha caído y... Y bueno, van a tener que ir con un poquito de cuidado, ¿no? Porque como se den la media vuelta, pues DJ está haciendo de las suyas. Otro guard ahí. Anti-Dinkering, ¿no? En la parte de abajo. Sí. Este es más agresivo. Pero mira, es que Fnatic está farmeándose el mapa de Navi. Y ahora mismo los tenemos un poquito encerrados. Porque claro, a ver... No para. Todas las líneas. Por arriba, cabrón. Es que están haciendo la presión por arriba. Claro, y tienen todo. Tienen rabats, tienen canto. En el momento que te asomes un poquito en una mala colocación y... Y te entran. Sí. Y te entran. Y Lebron está esperando... ¡Oh! Lo acaban de pillar los creeps. Lo acaban de pillar los creeps. Espérate, pues... Te tienes que escapar con TP. Lo acaban de pillar los creeps. Qué mala suerte. Pues sí. El equinesis, el countdown, cogiendo a VED. Hablábamos de pilladas. Pues aquí tenemos al jovenecísimo jugador. Y lo acaban destrozando. El filipino. No sé... ¿Cómo lo vieron ahí? Porque tienen un guard en la montañita y lo vieron daguear. Y lo vieron en el bordecito. O en el borde. Sí. Uf, pues qué mala suerte también, eh. Total. Total. A ver, estás ahí jugando con fuego todo el rato. Pues al final la puedes acabar liando. El le glim sobre DJ. La danada hostias vascas. Cantito de naga. Pero viene el misil. Y encima está el Siphon sobre ese en plan de... Mira... En realidad... Está muertecísimo. Mira la naga de Lil. ¡Buah! ¡Buah! Raya tenuante. Y al hoyo. Pues dos kills más que suben para los chicos de Navi. No sé si... My Flight Ends. En 288 juegos. En la 7X de 106 es el 14 que menos Last Hits ha hecho Eternal Envy. En el minuto 25. Es que va realmente mal, eh. Sí. Va... Va muy mal. Por cierto, no lo habéis escuchado, pero yo sí. Buen canto. Dice Xenium. Sí, 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 sí. Muy buen canto. Es que... Lo ha gastado... Yo no sé si es que... No tenía DJ, no tenía TP o qué ha pasado ahí porque... No, es que le ha caído el misil. Le están quitando... Ya, pero después... Ya. Pues yo creo que igual no, no tenía TP. Y era el plan de vengo a salvarte y nos vamos andando. Pfff. Pero tú ya estás muerto. Pues anda que gastar un canto en un support... Que no lo salves. Y que encima no lo salvas. Pues bueno, cooldown, ¿no? 23.58. 95 segundos de cooldown. Ah, 23.58 es el tiempo de Rosan. Eso que lo ha puesto por el chat ahora, ¿no? Sí. Lo ha puesto Ternal Envy. Pero eso antes... Pero no sé si ha acertado porque el Rosan está, ¿no? Ahora mismo. Aún no. No, no. El Rosan se lo han hecho. Ah, no, se lo tiene Ternal Envy aún. Sí. 23.58. No sé a qué viene... De lo que le falta. A ver si... Le debe faltar poquito. Mmm. ¿No? No sé. Si todavía lo lleva. Ya, pero creo que le queda muy poco. 15 segundos. 15 segundos, sí. Sí. Ahora lo han puesto. Esto nos recuerda a aquella partida en la que... No recuerdo si fue un equipo chino. ¿Quién fue? Ah, ¿fue el propio Ternal Envy? Sí. ¡Ja, ja, ja! Vale, eh... Perdona que nos ríamos así un poquito off de récord. Hubo una partida donde Ternal Envy lo puso eso en global. Y además, en plan de... Estoy avisando de que me queda esto. Ahora lo... ¿Lo ha vuelto a poner en global? Madre mía. Ah, porque estará de risas, ¿no? No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja! Como diciendo... Me río de mí mismo, ¿no? Lo ha vuelto a poner, efectivamente. Lo ha vuelto a poner en global. De verdad, no me lo creía. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, así es Ternal Envy. Pues esto lo hizo, pero en aquella partida concretamente, recuerdo que conforme lo pone, en plan de me queda poco para el Aegis, se metieron todos y se le acabó en plena batalla. O sea, fue en plan de... Os aviso que se me voy a quedar sin a Aegis. Pero no os preocupéis, que ya voy yo. Son cosas que hace Ternal Envy. No queremos reírnos, pero es que este chico... A ver... ¡Da piea! Yo creo que tú igual no, pero Xenium sí quiere reírse, ¿eh? Xenium igual sí que se quiere reír. Madre mía. Bueno, de todas maneras, otra vez DJ presionando con los más Serpent Watts. Realmente está haciendo un trabajo impecable. Pero debería de pegarle a la torre, que cambie el focus de las serpientes, por favor. Sí, ¿no? Hay alguien que te lo dice a ti a veces. Claro, es que no le ha dado ni un golpe a la torre prácticamente. Ni un golpe a la torre. Bueno. Hola. Estas cosas se pegan de Ternal Envy. Sí, ¿no? Vaya. Igual sí, igual sí. Bueno, pues partida bastante pausada, Neka. Es como... Quiero y no puedo, ¿no? Los tienen bastante cerrados, eso sí que es cierto. En gran parte gracias a DJ, que se ha encargado de ir presionando prácticamente todas las líneas. También el tinkerino, ¿no? Pero... Bastante lenta, ¿no? No sé, acaban de decidir porque la naga tiene el canto, el rabat... Ya, pero sube tú a high ground con una de profe, contra un gyro, contra un disruptor. Claro, no, no, por eso, por eso. Que es que ni... Va a ser todo el rato así hasta que alguno se desespere. Y cuando alguno de los dos se desespere, entonces hará el throw en la teamfight y entonces los otros tirarán para adelante. Navi. Sí, lo veo. Lo veo. Porque es cierto que tienen muchas cosas, ¿no? A los chicos de Navi no les interesa buscar una teamfight en cualquier lugar del mapa porque tienen un rabat, tienen un canto, luego ese tinker hace muchísimo daño, tienen las serpientes... Tienen, pues bueno, al final una teamfight bastante poderosa a los chicos de Fnatic. Y luego, pues también ese tinker que va haciendo botas de viaje para ir haciendo split push, pues tampoco te puedes despistar mucho en ese aspecto. Y... Y Navi, pues bueno, lo que tú decías, subir a un high ground con una ulti de Disruptor, con una posible robada por parte de Rubik en algún momento que tiren los chicos de Fnatic en alguna ulti. Y la Death Prophet y el Dragon Knight, pues bueno, eso es bastante... Y bueno, el gyro. Es complicado, sí. Pero yo creo que es eso, ¿no? Vamos a ver... Si alguien te se espera. El que se desespere y ya no tenga paciencia y esté cansado de esperar. A ver, el próximo Rosa también puede ser un momento apoteósico. Sí, además en la SL One Gending, precisamente vimos... Se ven buenos throws ahí, ¿no? Se ven muchísimos throws en el foso de Rosa. Sí. O sea, se dieron muchas luchas en esa zona y... Oh, acaban de pillarme una silenciada, le robaba el Rift y Tide... Le sacan a pasear... El Glimpse hacia atrás y no hay canto que valga. Bueno... Porque era para que... Es para la idea. Volver a malgastarlo igual sin salvarse. Pues... Ha hecho un gesto así con las espadas que, digo, que lo canta. Daba la impresión de última, sí. Pero bueno, sin Naga... Sin Naga es el momento, ¿eh? Sí. Además, 30 segundos, yo creo que por lo menos esta torre... Bueno, es que mira, llega la línea de Crips, pero fíjate. Llega, pues casi, casi... En las últimas, ¿no? Bueno, pero si está el dragón transformado y se vuelve en... Bueno, es que no hace falta, ¿eh? Bueno, muy buena protección, muy buen glifo. Voy a decir que no hace falta el exorcismo. Te lo puedes ahorrar. Podrían haber gastado aquí ellos el glifo para intentar pulsear, pero claro, te da miedo que luego en las tiertes no lo tengas. Sí. Recordemos que ahora con el glifo, bueno, pues se hacen inmunes también los Crips. Así que no habría estado mal, pero... Bueno, han hecho una buena incursión por parte de medio al pillar a esta Naga fuera de posición, ¿no? Un poquito avanzada Paila y Dai. Estábamos precisamente comentando, pues el que se desespere, pues bueno, esa es una manera, ¿no? De decir, bueno, pues yo voy pulseando por aquí, por esta línea y... Y al final pues lo acaban cazando, entonces pues bueno. Es mucho dinero que le está llegando a ese Jairo, ¿eh? Sí. Porque al no tirar las tiertes ni barracas, es dinero entero, constante y sonante, sin reducción por las barracas. Y le llega a la boca. Bueno. Bueno, ahí tenemos el Rosan. Pues aquí aparece Rosan y... Pero no parece que lo lean. Y va a haber quesito también. La verdad es que con los más epic wars cae bastante rápido. Con la reducción de armadura... Eso sin la Naga. Bueno, ahora va a venir el Riptide. Ahí lo tenemos. La reducción de armadura entre el Borbotón y... A ver, son menos 6 de armadura. Y el Riptide son 5. Es menos 11 de armadura, ¿eh? Ahora la tontería. Bueno, Tinker tiene Dagon, ¿eh? Sí. Hace poco nos han enseñado Dagon 3. No sé ahora cuál tendrá. Sí. Sí. Creo que Dagon 3. Y eso que no lo estamos viendo utilizar. Sí. Lo que solo está haciendo flip-push. Dagon 3. Pero, claro. No hay BKB. Sí. En Jairo sí que hay. Y la hay en Dragon Knight. Pues bueno. Y General tiene la capucha desafiante. Así que aquí en los focus... Claro. Son los supports. Lil tiene la resistencia mágica, que también le ayuda a Liebron. Al Disruptor. Al Disruptor, sí. Yo entiendo que el Disruptor, sinceramente te lo digo, yo me haría también una capucha desafiante. Sí. 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 Escúchame una cosa. Lil tiene lente etérea y va a ir a por una Shadow Blade. Va por una Glimmer. ¿Va por una Shadow Blade? ¿De quién? ¿Rubic? No. ¿Míralo? 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 ¿Rubic Shadow Blade? No. No puede ser. O sea, lo que tiene seleccionado es una Shadow Blade. Que luego... Yo le había visto una Ganim antes. Que luego no... Claro. Pero si es que la Ganim... No, no lo tiene, no lo tiene. No lo tiene, ¿no? Yo le había visto una Ganim. Ahora mismo tiene seleccionado una Shadow Blade que igual está troleándonos. Una Shadow Blade no tiene sentido. A ver con el... ¡Oh! ¡El Raba! ¡Sacaban de piernos a todo! ¡Encima venía por aquí! ¡El pobre Gyrocopter se lo ha comido todo! ¡Ve, cabe que le da tiempo! ¡Coldown! Se sale perfectamente este Ty-Hard del cantito. ¡Pillan a la naga! Pero mira lo que he dicho yo, el exorcismo. Es que es un problema porque dices, quiero iniciar ahora y no puedo con ese exorcismo. Con lo cual otro canto de Pai Laidai inútil por completo. O no, o no. Cuidado porque Lebró... ¡Madre mía, DJ cómo está! Llega a Yenera por aquí. Empieza a sacarla a pasear. Se acaba de meter en un follón. Dendy con el Stun del Dragón. El Targaryen ahora mismo aplaudiendo en su casa. Eclipse y ando para atrás a la naga. ¡Pai Laidai se acaba de meter en un follón! ¡Campo cinético! ¡Tormenta estática! ¡Abede! Salvando un poco aquí los muebles. ¡Lebrón que se hace invicil! ¡Se acaba muriendo! Aunque es verdad que si se hubiera enseñado, quizás un misil le habría caído. Eterna Line B, justo metía ahí ese Viper Strike en el momento que usaba la daga general. Death Prophet, sí. Bueno, pues al final han sido tres kills por dos. Acaba muriendo Rubik durante esa cazada, ¿no? Luego venía el canto. O sea, venía primero Rabach, luego Canto. Se han quedado ahí un poco confiados, ¿no? Yo creo que los chicos de Fnatic, porque la retirada que ha hecho Navi, le ha seguido... Estaba DJ muy confiado y metía esas ataduras, pero se daban la vuelta, ¿no? Los chicos de Navi, tanto la Death Prophet como el DK de Dendy y acababan al final, pues bueno, lo que parecía bastante... A ver si nos lo enseñan aquí, porque... Ahí lo tenemos. Mira, aquí también ha venido Crystallize, se mete justo al momento del Rabach. DJ haciendo mucho daño también a Bed. Creo que le metían ahí, bueno, intentaba hacerse invisible. Perdía la gema. Esto es importante porque la gema esa ha cambiado de manos bastantes veces. Viene Pileida ahí, creo que a coger la gema. Sí. Coge la gema. Con el cantito. Aparece Dragon Knight, parece que se van a ir, y ahí es cuando vuelven. Cuando vuelven. Y lo matan. Y lo matan. Y pierde la gema. Pero al final la burra ha ido a por ella y la tiene ahora creo que DJ. Una vez. Madre mía. Pues... Yo creo que si los chicos de Fanatic no hubieran seguido, pues acababan sacando una kill, ¿no? Y no pasaban mayores. Uy, Pileida ahí. Climps. Campodinica totalmente estática. No puede cantar. No puede hacer nada. Andan a las tías vascas. Y Solil también acaba cayendo en manos de Abed. Te lo digo de verdad. Yo creo que capuchas desafiantes para todos. Para Everywhere. ¡Bueno! Ese Viper Strike sobre Dendy. Tiene que activar la BKB. O le pega como puede. Pero mira esos Shackles. Con los más Seven Wars. Escapó in extremis. El Tinkerino. Y tiene que pegar. Tiene que pegar porque encima no tiene la pasiva. Le acaba de coger DJ. Y justo lo cogía en ese toxina en la pasiva. O sea, en el veneno de la toxina. Hipertoxina. Pero que eso le quita la pasiva. Con lo cual le ha podido pegar todo lo que quería y más. ¡Qué desastre! Y esto es... ¡Oh! General. La daga que acaba de sacarse el amigo. Pues te decía. El Viper Toxin. ¿Cómo se llama? Es que antes era así. Ahora tiene otro nombre. La Infra Toxina. Sí. Pues casi un Team Wipe, Neka. Sí, sí. Porque es que a Dragonite lo ha pillado justo ahí. Y con los Shackles pues lo han reventado. La Infra Toxina les quita las pasivas. Claro. Entonces se nota muchísimo. Madre mía, Neka. Casi un Team Wipe. Bueno. Y bueno, porque se salvó milagrosamente general, ¿no? Con esa daga. No lo esperamos. Ni de lejos. Pues una pena. Porque el Focus que estaba haciendo Nabi en esa naga. Porque en la anterior Team Fight, el canto de la naga no ha venido antes porque le habían metido un EGUL. Y en esta ocasión la han silenciado, la han metido de todo y también moría. Se acaba la X. Sí. No ha habido. En Eternal Envy. Y no ha habido canto por eso. Pero lo que parecía una buena kill, pues luego se ha dado talmente la vuelta, ¿no? Y van a ser, pues me temo que no dos líneas de Barracas, pero casi. Pero espérate, porque viene General con ese exorcismo. Se meten de medio, saltando con esa daga. Se marchan todos para atrás para conseguir defender esa línea de Barracas. El canto de Paila y Dai los deja todos congelados. Y se salvan. Y consiguen escaparse. Muy bien. Iba a comentar el agarín también en Eternal Envy, que lo lleva ya hace un rato, ¿eh? Pero que es importante para... Bueno, pues girárselo una y otra vez al Dragon Knight de Dendy. Sí. Lo está machacando. Sinceramente. Es que... Uf. Quitarle esa pasiva al Dragon Knight. No, no. El Viper Strike es la ultimate. Ah, vale. Vale, vale, vale. Espero que lo ralentizas. Sí, sí, sí. Lo estás tirando todo el rato y es una habilidad que le ralentiza el ataque y le ralentiza el movimiento. Más luego... Y que duele mucho. Es mucho daño al final. Lo tienes cada 12 segundos, ¿eh? Creo que... El Cetro 10. Cada 10 segundos. Sí. Sí, sí, sí. Y además, pues bueno, por mucha BKB que tenga Dendy, pues ya lo hemos visto, ¿eh? Que iba totalmente ralentizado. Ha tenido que tirarse el TP si quería salvarse. Y... Y así ha sido. Pero bueno... Un toma y daca, ¿no? Estamos viendo. Porque... Bueno, sí que se llevaban la parte de bot. Ah, mira. No se ha hecho esa doble al final. Se ha hecho una... Se ha hecho una Glimmer. Una capa fulgurante, claro. Es que era muy raro. Era muy raro, pero oye, lo tenía ahí puesto. Lo hemos visto todos. Además... El Cetro 10. Lo tiran para atrás y no llega a impactar. El ABKB de Dendy. También de Crystal Ice haciendo un daño tremendo. Les da igual el canto. Golpeando a muerte. Se llevan a Terna Lenvy. Lebronen. Está por el lateral y sobrevivía. También moría el Tiger. Y Lil que se va a encontrar aquí con la aparición de Universe. Lo tira un poquito para atrás. Vemos ahí el misil. A ver si consigue llegar la andalada hostias vascas. El daño es suficiente. Y son tres kills buenísimas a favor del equipo ucraniano. Pues si, Neca. Echaba un poquito de menos... No me di cuenta de todo lo que habían hecho en arriba. No. No. Echaba un poquito de menos el ver ese wombo combo, ¿no? Esa tormenta estática con la ultimate del Gyro, ¿no? Con ese bombardeo. Y en esta por fin lo hemos visto, ¿no? Todos silenciaditos ahí y cayendo un montonazo de daño. Y tres kills muy, muy buenas para los chicos de Navi. Pero que sí que es cierto que casi, casi a puntito de perder dos líneas de barracas ya. La parte de bot la perdieron hace un ratito y sí que no nos hemos dado cuenta de cómo perdían esa... Ah, con las serpientes. A los dragones, sí. Más Serpent Wars que hacen de las suyas. Estaba intentando por ahí. Vamos a Generar haciendo de las suyas. Pero esas BKBs y ese wombo combo ha sido perfecto. LeBron se iba a salvar el daño del Viper y al final, como ha leído Lil, el TP. Porque ahí se iba el Tiger Hunter de Universe, pero el TP ha sido buenísimo. ¿Qué estamos viendo ahora? Uy, pues que estábamos justo en la presión. En medio ya. Que lo acaba de meter dentro la red de Pileidai. Buenísimo. Pero la aparición también por aquí de Genra con el exordecismo sacándola a pasear. Igual consiguen devolverles. Aunque igual con Eternal Envy ya vivo de nuevo. Si el Glimpse lo devuelve a base. O sea, a su fuente. Pero bueno, se lleva una torre. Menos Esna. Y ahora entiendo que es Rain también. Sí. Por lo menos ya pueden tirar ese santuario y dejarles un poquito... Pues sin ese punto, ¿no? De teletransportación en el mapa. Que como hemos visto en Lil, es un punto muy bueno y estratégico, ¿no? Llegaba ese TP justamente ahí y acababa con el Tidehunter. De los chicos de Fnatic. Que bueno, iban a la persecución y ya prácticamente le tiraban de todo el misil. Y moría antes de que le impactara el misil y se pudiera machar con ese TP. Porque es duro, pero ya cuando te pegaron casi todos, pues no tanto, ¿eh? Tidehunter. Efectivamente. Bueno. Otro Rosan más, el tercero. Uf. Este viene con Refresher. Que se lo den a DJ. Uf. Que se lo den a cualquiera, ¿no? No. De Fnatic, realmente. Es que es DJ, es DJ, es DJ. Sí, sí, pero... Es que lo que está haciendo... Es que encima va por Refresher también. Uf. Es que como Tideh3 más Serpent Wars con el Aganim. Mira el daño de Tinker, ¿eh? Sí, claro. Casi 40k. Tremendo. Es lo que tiene. Pero imagínate. Es que esas bases no la defienden. Antes lo que ha pasado... Ha sido eso. Han hecho teamfight. La teamfight muy bueno, pero los dragones... Sí, pero los dragones haciendo las suyas. Que de hecho, si te das cuenta cuando nos han puesto la repetición, que al final hemos visto eso... Mira, el Shadow Shaman es prácticamente el que más... El Shaman es el mismo nivel que Viper. El mismo nivel que Viper. Y más que Tinker. Por encima que Tinker. ¿Hola? Bueno, ha estado mucho rato solo por las líneas. Tirando las serpientes. Refresher en Shadow Shaman. Uf. Eh... Esto va a ser un dolor. También tenemos Satanic en Crystal Eyes. Sí. En Gyro. Sí. Pero va a ser un dolor, ¿eh? Refresher. Otro Refresher. Tres dragones. Tres dragones. Con su agarín. Uf. Bueno. Lo único eso, cuando nos enseñaban la repetición y justamente veíamos que habían sido las serpientes las que acababan con una barraca. Aun así... Torre y barraca. Ni estaban tirando las serpientes a la barraca. Estaban divididas. Porque estaban pegando a los Crips de la línea y a un héroe de Navi que pasaba también por ahí yendo hacia la teamfight. En general creo que está intentando defenderlas. O sea que imagínate. Uf. Pues esto volvemos otra vez al tema psicológico, ¿no? Neka. Es realmente difícil defender una partida así. O sea, tratar... Ya de por sí las teamfight no las tienen de cara a... Bombita, digamos, se van a encontrar ahora que Dendy está ahí en medio. Le va a caer la de dios, pero la BKB sorprende un poquito por parte de Eterna al Envy. El cantito justo en el momento de las BKBs. La red parando a Jairo. También es el exorcismo en medio. Y viene Universe con ese rabat. Ahí lo tenemos justo cuando se le ha llegado esas BKBs. Rubik no robaba nada. Campo tiene toda la venta estática. Palantando sobre ese Shadow Shaman. Lebron en serio problema, pero el que cae es con un Dagonazo de ese... Tinkerino de Aved. Y DJ que viene con uno, con dos. Lo pone todo en medio. Y a ver si pueden. Se las ha robado. Y aún le queda uno. Y se las ha robado. Ah, se las ha robado. Sí, sí, fíjate. Entonces solo ha tirado unas. No, no. Ha tirado... Creo que las dos. Pero... Se las robaba Lil. A ver. No, 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 no. Ah, no. Ha tirado una. No, no, no. Espérate, porque estos van atrás en el tiempo. No lo sabemos. Ahora intentaremos fijarnos. No, los dos... Eh... A mí me da impresión que solo habían unas. Copiárselas a las... Pero tiraba Refresher. Sí. Yo creo que ha tirado unas y ha tirado Refresher. Sí, mira, lo ha usado el Refresher. Claro, pero no ha tirado las segundas. Sí. Lo enfocaron. Voy a mirarlo un momento. Sí. A mí me da impresión que tiraba las dos. Pero sinceramente... Mira, aquí lo vamos a ver. Bueno, nosotros lo vamos a ver enseguida. Mira, las serpientes han dado 1.298 de oro. Madre mía, ahí la teamfight en el canto. Sí, que se lo han llevado prácticamente los dos. O sea, el Jairo y la Death Prophet. Pues... A ver, a ver el... Aquí se quedaba encerrado. Lo sigue, sí. Aunque sobreviviendo. Tenía el quesito además. Yo creo que se lanza el queso, ¿no? Se come el queso, sí. Se come el queso. Yo creo que ahora la daguea ahí. Daguea. Una... Sí, sí, sí. Tira las dos, ¿no? Las roban. Sí. Y las propias serpientes también. O sea, ha hecho... Entonces, ¿por qué no las tira abajo? Y por qué no las tira a la torre que quedaba ahí. Y por qué no hace que todas ataquen al mismo lado. Ya, pero si es que... Uy, cuidado. Se quedan de pillar aquí con ese campocinero de la estática al Tinker de Aved. El último Raikling, segundo. Y lo consiguen. La red ahora sobre el Dragon Knight. Totalmente vendido. Va a morir. Dendy. Y el cantito de Paila de Dive para intentar buscar aquí a Jiren. A ver si alguien se está tepeando. Hace buen chuk. Le está buscando a Eternal Envy. Los cazan. Y esa Vice de Aved que va a poder rearmar una y otra vez. Aquí lo vemos. No hay silencio que valga. Va a caer también General. Y no tenía el E1. Y esto puede ser la partida en la que, por fin, un Gyrocopter pierda. Sí. La verdad que sí. Pero este movimiento tan agresivo... No. De últimas, los más serpienguanos... No, las serpientes, no de últimas. Es que durante toda la partida, ya lo hemos dicho. No las enfoca. Si te acuerdas en la parte... Oh, la iniciación por parte de Universal. Tanto directamente sobre el Gyrocopter. Le ponen ahí la red lo primero para verlo. BKB activaba. También le ponían esa Glimmer Key para darle un poquito de supervivencia. El Glimms que lo tira para atrás. Aquí vienen las serpientes. El otro. Refresion ahora. El de Roshan. El one-shoterino con el Dagonazo. Y la Vaish. Y es un GG wellplay por parte de Navi. Que tira en la toalla. Fnatic se impone en esta partida de Throweninos. Bueno, pues al final NECA no ha sido tanto la desesperación, ¿no? Como decíamos. Yo creo que Fnatic lo ha hecho francamente bien, ¿no? Con estas incursiones. De hecho, la teamfight que ha hecho arriba, acabando con esa barraca y desvistando un poco. Y es que Navi lo tenía muy complicado. Porque le ha dejado a DJ mucho espacio, ¿no? Para que línea a línea fuera tirando esas serpientes. Y fuera acabando prácticamente con todas las torres. Se han visto encerrados. Y una vez encerrados, claro, cómo buscas teamfight o cómo haces una bomba de humo. O cómo defiendes incluso contra ese equipo con tantas ultimates, ¿no? Que realmente, pues tenían a la naga. Cuando cazaban a la naga, iniciaba muy bien. O contra iniciaba en esta ocasión el TIE Hunter con el Ravats. Con lo cual, al final, es que no podían buscar teamfight. Estaban encerrados. No podían defender del todo. Porque en el momento que hacían una teamfight un poquito fuera de base. Se iba un poquito por la parte de atrás DJ y acababa tirando la serpiente. Y se acababa con una barraca. Y al final, pues lo que ha ido pasando ha sido poco a poco eso. También en alguna ocasión fuera de posición, ¿no? En esta última que han ido por el medio. Y, bueno, pues yo creo que ha sido un poquito eso, ¿no? Lo que ha pasado en esta partida. Al final, 48 minutos. No se ha ido a la hora como tanto temíamos nosotros. Pero sí que es verdad que ha sido una partida que han ido gestando, ¿no? Ha ido bastante, bastante lentita. Yo aquí diré, DJ, ha sacado los platos y se ha pinchado la partida. Sí. Y eso que no enfocaba bien las serpientes. No, no, no. Ya, ahuneando la parda. Diciendo, pero enfoca las serpientes. Ni la colocación tampoco en esa última. O sea, ¿por qué no vas a por la torre que te queda con las barracas? Sí. O sea, tú tiras eso ahí y yo creo que esa torre es mucho más blanda y la podrías haber acabado destrozando antes. Sí. Que siendo tan greedy de ir hasta el final, ¿no? O sea, acaba con las barracas. Yo que sé, tira la de rango que no se... O sea, la de melee. Oye, las de rango, perdonad. Que no se regeneran. Que no se regeneran. Claro. Aún así, bueno, a ver lo de los stacks, por ejemplo, que era una cosa que queríamos mirar. Ah, mira, sí. Están creo que en la siguiente, ¿no? Aquí vemos stacks, sí. En lo de support contribution. Mira, LeBron, 7 stacks. Han hecho mucho más. Y 4 por parte de Abed. El propio Abed se ha hecho más. Ahí estamos viendo unos highlights de la partida, NECA. Aquí es donde Yena, la verdad es que lo hacía bastante bien, pero se escapaban todos. Sí. La aparición en Abby ha sido buena y esta la pillada de Abed con el ward. Sí. Esa ha sido muy buena, ¿ves? Ahí Navi ha tenido paciencia y han dejado esa torre, como tú bien decías, para obligarles a ir. Y justamente porque... Y esta ha sido buenísima hasta Teamfight. El problema. Las serpientes de la derecha. Sí. Las serpientes de la derecha han seguido haciendo su tarea. Por eso digo que DJ realmente, él prácticamente solo, ha ido horadando. Horadando los objetivos de Navi. También yo creo que ha sido un poco fallo, ¿no? Esto es lo que no lo entendí aquí muy bien. Aunque bueno, se llevaba ahí a Rubik, ¿no? ¿A quién se llevaba? Sí, creo que ha sido a Rubik. Con las serpientes. Porque estaba a Rubik cerca para robárselas. Se las ha robado y ha muerto instantáneamente. Y ha muerto. Así que bueno, ni tan mal, ¿no? Te llevas a uno. O sea, pues enfocaba a los héroes muy bien, pero a las estructuras no, ¿no? Por lo que veo. Y aquí se la robaba el Rabat. Ah, no, el Borbotón. Mira, ahí lo ha hecho muy bien, Universe. Muy rápido. Sí. La verdad que hemos visto varias robadas, ¿no? Por parte de Lill. Lillan está muy guay. Bastante buenas. Pero bueno, al final, pues... Es que... La que le cae ahí al pobre. Yo creo que también fallo de Navi de no ir a contrarrestar a este Shadow Shaman que estaba solito por las líneas. Solo. Porque ha habido una ocasión. Sí. Estaba puseando la Tier 2 y estaban todos en medio, ¿vale? Que estaban haciendo un poquito de teamfight y los chicos de Fnatic querían acabar con esa torre en medio. Pero era un poco un sinsentido, ¿no? Sí. Una torre de... La primera torre, por la siguiente, la segunda, yo creo que deberías ir a defenderla, ¿no? Yo creo que sí. La Tier 2 aún han ido a defenderla un poquito, pero ya estaba cuando le quedaba para denegar prácticamente. Y luego ha continuado de alguna manera así. Es cierto que, claro, una Naga y un Timehunter te traen mucho miedo, no puedes decidir realmente. No, no, es que realmente le han dejado mucho espacio a DJ para que fuera tirando líneas y una vez estaban encerrados, ¿qué haces? No puedes sorprenderles con bombas de humo para tratar de cazarles porque en el momento que vayas a buscar teamfight es que como en una de esas, Estela Naga o Steltai Hunter, sabes que te va a venir un Rabat o sabes que te va a venir un Kanto. Con lo cual pueden hacer disengage fácil o pueden darle el tiempo suficiente para que sus compañeros de equipo lleguen. Con lo cual al final se han visto muy encerrados y si luego hacen una buena teamfight, que yo creo que la única buena teamfight que hemos visto ha sido la parte de top, que aunque sí que es verdad que le acababan tirando esa barraca, ha sido la única vez donde hemos visto esa tormenta combinada con todo el daño de Gyrocopter. El resto de ocasiones yo creo que LeBron no ha estado tampoco excesivamente fino con este D-Raptor. Mira que también para la edad han estado, han tenido algunas jugadas discutibles. Sí, pero es algo que nos tiene acostumbrados. Sí, no creo que haya sido una partida muy espectacular de ninguno de los dos equipos, pero en el momento que, yo creo que hacía, mira, Abed pusheaba las líneas de Crips y DJ tiraba las torres. Y en el momento que ya estaban encima ya no podían hacer nada. Tenemos aquí el braquet. Qué sorpresa, ¿no? En este grupo B de la muerte, NECA. Secret, pues bueno, sí que estaba quizá más claro. LGD y EG en principio estaba bastante parejo. Sorpresa de este LGD que venía de este último torneo de la Starlight. Ganando al propio Newbie. Ganando al propio Newbie de estar en esta final contra Liquid. Y luego, pues bueno, otra partida que estaba bastante pareja era esta de Navi contra Fnatic, que al final se la acaban llevando los chicos de Fnatic. Y luego la sorpresa mayúscula de este grupo es Kingwin, que acaba ganando a Newbie. O sea, los polacos en su casa ganando al subcampeón del mundo y reciente campeón del SL1 Genting. Sí. Es una locura, es una locura. ¿Qué le ha pasado a Newbie? Porque Newbie venía de ganar este torneo. Intentaremos mirar un poquito el draft, a ver cómo ha quedado. Llevaba un Jairo, ¿eh? Lo que pasa es que el Jairo de Navi también pierde. Pues no sé, lo miraremos un poquito, pero yo me alegro también de que se vean estas sorpresas y de que un equipo jugando en casa pues tenga este plus extra de motivación que le haga jugar también contra equipazos. Nosotros nos vamos a ir unos segundos de pausa y volvemos ya con una partida. Pero en un momento nos iremos cuando haga falta irse. O sea, no hace falta irse ya. Quiero decirte, o sea, ¿tenéis prisa? Esperamos. ¿Tenéis prisa? ¿Yo tengo prisa? Para nada. Podemos quedarnos aquí disfrutando. Es verdad que a veces oigo voces en mi cabeza, pero no siempre. Así que, vale. Ah, vale. Pues yo he oído lo que me da la gana. Lo que has querido, Neka. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues tenemos ganas de ver las siguientes partidas. Entonces despedimos, tomamos ese descansito y nos preparamos para la siguiente. De 28 minutos. De hecho, ya, ya. No solo eso. ¿Qué partida vamos a ver a continuación? Molaría que nuestro equipo de producción hiciera algo aparte de liarme. Digo yo que estaría guay. Así que la verdad es que partidazo. Sí. Partidazo el que vamos a ver a continuación después de esta pequeña pausa. Que va a ser un Liquid contra Michi Gaming. Partidazo y encima de la mano de dos grandes, de Xenium y Ron. Nos vemos enseguida. Hasta ahora. ¡Halo! Adiós. 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 Adiós.